Mientras las familias españolas se ahogan en una inflación que supera el 10% y cuesta una fortuna pagar la gasolina, la luz o la fiesta de la compra, el gobierno prepara una ley animalista cuyo objetivo es crear una red de chiringuitos animalistas que financie con millones de euros de dinero el lobby animalista que trata de imponer su ideología. Solo en los últimos dos años, PSOE y Unidas Podemos han aprobado subvenciones por valor de 5 millones de euros para grupos animalistas y han colocado a dedo a algunos de ellos en el gobierno. Es el caso de Sergio García Torres, un animalista radical sin estudios que ha sido nombrado director general de derechos de los animales, un puesto por el que cobra 86.000 euros anuales y que solo en 2022 ha administrado un presupuesto de más de 6 millones de euros. Pero esos 6 millones de euros son calderilla, comparado con la lluvia de millones que los animalistas recibirán si la futura ley de bienestar animal sale adelante, puesto que su verdadero objetivo es construir una red clientelar de asociaciones que los españoles mantendrán con su dinero, por imperativo legal. El proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados contempla la creación de nuevos organismos que exprimirán los presupuestos generales del Estado y obligarán a administraciones nacionales, autonómicas y locales a gastar sus presupuestos en cuestiones tan absurdas como mantener las colonias de gatos callejeros que ponen en riesgo la conservación de nuestra biodiversidad. En España, el Estado no puede pagar cuestiones sanitarias tan básicas como un dentista ni rebajar los impuestos de los carburantes o del IRPF. Pero si la ley animalista sale adelante, estará obligado a despilfarrar el dinero de los contribuyentes en cuestiones como los gastos veterinarios y el mantenimiento de todos los animales callejeros. Una labor en la que las entidades animalistas serán las principales beneficiadas. Los animales tendrán más derechos que los españoles. ¿Cuántos millones de euros acabarán destinados a estos chiringuitos animalistas? Ni la propia ley lo contempla. El gobierno simplemente abre el grifo para despilfarrar el dinero sin ningún tipo de pudor a pesar de estar a las puertas de una recesión histórica. Un gobierno que da derechos a los animales mientras quita dinero y libertades a las personas para mantener una minoría parasitaria.